Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un bonito día. El día de hoy les saluda el profesor Tomás Alire con una clase de FCC. Vamos a ver qué tema vamos a tocar el día de hoy, chicos. Vamos a ver el tema de cultura peruana. Jueves 16 de abril de 2020. Recuerden que el valor es justicia. El curso es FCC. Estamos en la semana 2 y este video es para el aula de segundo de secundaria. Antes de poder empezar, chicos, quisiera hacerle esta pregunta. Y espero que antes de que ustedes puedan responder, poner pausa al video y poder responder con total sinceridad. Pensar cuánto amamos a nuestro país. O mejor dicho, cuánto conocemos a nuestro país. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Recuerdan cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Vamos a tocar la cultura peruana. Pero, no vamos a tocar el tema de la cultura paracas, la cultura nazca. Eso ya ustedes lo van a ver en otro curso. El día de hoy vamos a tocar las culturas que pueden haber en el Perú. Culturas, dígase, de festividades, tradiciones, que podemos tener dentro de nuestro país. Si hablamos de festividades, ¿alguno de ustedes sabrá a qué se refiere? ¿Qué tipo de festividades estamos hablando? ¿O qué tipo de festividades celebramos dentro de nuestro país? Si hablamos de danzas, ¿sabremos qué danzas podemos encontrar en nuestro país? Vamos a ver el día de hoy. ¿Qué dice? El Perú es un país rico en cultura, costumbres y tradiciones ancestrales. Algunas manteniéndose intactas y otras mostrando cambios con el paso de los años. Estas han sobrevivido gracias a la importancia que tenían para los antiguos peruanos quienes las inculcaron y permitieron que fueran transmitidas de generación en generación. Chicos, antes de esto, antes de proseguir, quiero indicarles algo. Quiero decirles que las costumbres y tradiciones dentro de Lima no se llega a ver mucho. Pero esto sí lo vemos en provincia. Por ejemplo, lo podemos ver en Puno, lo podemos ver en Cusco, lo podemos ver en Arequipa, en Junín, en Huánuco, en Cajamarca, en Loreto, en Piura, Trujillo, Lambayeque, La Libertad. En varios departamentos de Perú se visualizan las costumbres y las tradiciones antiguas. Podemos ver en la imagen que hay bastante diversidad que hay dentro de nuestro territorio peruano. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver primero, chicos? Las festividades. ¿Festividades a qué se le viene a la mente? Fiestas, ¿cierto? Eventos que puede haber en un departamento. La primera que vamos a tocar antes de esto, quiero decirle que solo vamos a mencionar unas cuantas, ya que en el Perú tenemos diversidad de festividades, ¿ya? La primera que vamos a tocar es la festividad de la Virgen de la Candelaria, que dice, realizada en el departamento de Puno, a orillas del famoso Lago Titicaca. Se da inicio cada 2 de febrero, con la celebración de las misas y procesiones a la Virgen de la Candelaria. Durante la festividad, se realizan concursos de danzas folclóricas, donde los participantes presentan coloridas vestimentas, así como ustedes pueden ver acá en la imagen. Ven su vestimenta, cómo está vestida la persona, y van a ver, si se percatan, vean su máscara de la persona, que más adelante lo vamos a ver esa máscara. Segunda festividad, el Señor de los Milagros. ¿Quién de ustedes no ha ido al Señor de los Milagros, o no ha escuchado hablar del Señor de los Milagros? ¿En qué mes sale el Señor de los Milagros, chicos? En octubre, ¿cierto? Por eso le llaman mes morado. Vamos a ver un poco de la historia. Dice, la festividad religiosa del Señor de los Milagros se celebra en el mes de octubre, o mes morado, y congrega la mayor cantidad de fieles en América del Sur, no solo en el Perú, sino en América del Sur. La historia cuenta que cuando la imagen fue pintada en la época colonial, sucedieron innumerables sismos e intentos de eliminar la imagen. Sin embargo, siempre permaneció intacta. Es tradición que miles de feligreses vestidos con hábitos morados rindan culto a la milagrosa imagen. Vamos a hablar un poquito más sobre el Señor de los Milagros. Dice que la historia cuenta que fue pintada en la época colonial. Más o menos en el año 1650 lo pintaron unos indígenas afros que vinieron acá en el país. Se pintó la imagen por la zona de Pachacamillas, donde ellos trabajaban. De las cuales, en el año 1655, sucede un terremoto dentro del territorio nacional. Pueden imaginarse que se comienza a derrumbar todas las zonas aledañas a la imagen, pero la pared donde estaba pintada la imagen de Cristo no se tocó para nada. Por eso dicen que esa pared es milagrosa. Esa imagen es milagrosa. Y no solo pasó una vez, pasó una siguiente vez. En los años 1750, más o menos, vuelve a haber otro terremoto dentro de Lima, de las cuales la imagen volvió a quedar intacta. Por eso es que ya se volvió famosa y tuvo bastantes devotos. Y siguen, hasta el día de hoy, al Señor de los Milagros. ¿Qué más vamos a ver, chicos? Vamos a ver el tema de el Inti Raimi. ¿Alguna vez alguien ha escuchado el Inti Raimi? Capaz no. Eso lo podemos encontrar en la ciudad de Cusco. Dice, denominada la fiesta del sol, ya que coincide con el solsticio de invierno. Es una antigua celebración, cuyo fin es homenajear al dios Sol, símbolo supremo y de adoración en la cultura inca. Actualmente, se realiza en una representación teatral cada 24 de junio, en la esplanada de Saxay Huamán. Para la escenificación del Inti Raimi, se sigue un guión. Es como un teatro que ellos hacen, en las cuales hacen una simulación de que se está sacrificando a unas llamas, como en los tiempos antiguos, que según las creencias de ellos va a servir para poder predecir su futuro. Tras el ritual, se lleva a cabo la ceremonia inca en la plaza mayor del Cusco, para que el gobierno realice un buen trabajo. Paso siguiente, se da fin a la ceremonia y se inician todas las festividades. Una imagen del teatro del Inti Raimi que hacen, la adoración al dios Sol. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver carnavales. Si yo les digo, chicos, carnavales, ¿qué se les viene primero a la mente? Capaz, a la mayoría de ustedes, y a la mayoría de personas en el país, o mejor dicho, en Lima, si decimos carnavales, lo primero que se viene a la mente es, seguro, lo que voy a poner, la imagen que vine ahorita. Esto, cierto. También es parte de los carnavales, pero eso más se ve acá en Lima. En provincia, chicos, es distinto los carnavales. Los carnavales en provincia son celebrados en febrero, principalmente en los departamentos de Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apulima, San Martín y Tangna. Los carnavales peruanos destacan por su colorido y por la participación de sus pobladores. Es tradición tumbar la yunza, que consiste en plantar un árbol de forma artificial, cargado de regalos y bailar alrededor de ésta, hasta tumbarlo con un machete o con un hacha. La pareja que llega a tumbar el árbol van a ser los mayordomos del siguiente año, o sea, eso quiere decir que van a ser los encargados de poner una nueva yunza el próximo año y poner los regalos también que van a ir dentro del árbol. Otro tipo de los carnavales, chicos, y que a mí me gusta bastante, son los carnavales de Cajamarca. Tienen tradición ahí, también aparte de sus bailes típicos que realizan en la Plaza Mayor de Cajamarca, salen los domingos y comienzan a hacer el juego de pintura, se bañan todos en pintura, incluido autoridades, incluido fuerzas armadas, que sean la policía, incluido los bomberos, incluido los médicos, salen todos y todos se bañan con pintura de colores. Ahora, ¿qué más tenemos, chicos? Podemos encontrar también las danzas. Primero vamos a ver la marinera. Dice, es una danza que manifiesta arte e identidad peruana en base al ritmo, elegancia, fuerza, picardía y galantería, de origen de una mezcla de culturas españolas, indígenas y africanas. Esta danza grafica un escenario de enamoramiento entre el hombre y la mujer, considerada como patrimonio cultural de la nación. La marinera se baila con una hermosa vestimenta típica y siempre se va a utilizar pañuelos blancos. En el caso del varón, siempre utiliza el sombrero. Aparte también, en ciertos lugares, podemos encontrar o podemos ver que la marinera lo acompañan con los caballos de paso. ¿Qué otra danza creen ustedes que podemos tener en el país? La danza de tijeras. La danza de tijeras, chicos, es una expresión ritual andina que se realiza principalmente en los departamentos de Huancabelica y Ayacucho. Destaca por su originalidad, antigüedad, valor simbólico y lo importante y lo principal por lo cual yo no practicaría la danza de tijeras es por las impresionantes acrobacias de sus danzantes o mejor conocidos como danzaca. Durante la danza de tijeras, el hombre baila portando dos tijeras denominadas hembra y macho. Las mimas que agita, suena y maniobra en las distintas secuencias de la coreografía. ¿Tenemos o nos hacemos alguna idea de cómo es su vestimenta de ellos? Aquí lo tienen. Esa es la vestimenta típica de los danzantes de tijeras. Y su tijera es una tijera bien atípica. ¿Por qué hoy le digo atípica? Porque es una tijera que normalmente las tijeras que utilizamos están unidas, ¿cierto? Son dos alas que están unidas. En cambio, acá las tijeras, las alas son separadas. Una hembra y una macha. Y ellos con los dedos juntan y hacen que es la imagen de una tijera. Y hacen sonar las tijeras para seguir la coreografía. Ya que ustedes ahorita, en la actualidad, están un poquito modernizados, se podría decir. Es decir, ustedes conocen un baile típico, ¿cierto? Que es el breakdance. Yo les recomiendo y yo les digo que busquen en YouTube las danzas de tijeras versus el breakdance. Y ahí se van a dar cuenta de cómo es nuestra típica danza de tijeras. El otro baile es la diablada puneña. El nombre de diablada puneña se debe por la máscara y traje de diablo que utilizan los danzantes. Quienes representan a través del baile el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. Y a su vez combina rituales tradicionales andinos de la región católica. La diablada es tradición en diversos países andinos, como Bolivia y el norte de Chile. Sin embargo, gana una destacable notoriedad en la festividad a la Virgen de la Candelaria de Puno. Normalmente, chicos, nosotros vamos a poder ver la diablada puneña en los carnavales de la Virgen de la Candelaria. Que cuando dijimos que era, empezaba el 2 de febrero y en todo el mes de febrero los carnavales de la Virgen de la Candelaria hacen concursos de baile. Van a un estadio y ahí se ponen a bailar toito los danzantes con sus trajes típicos. El último, o la última danza que vamos a ver, chicos, es el famoso huayno. Es el baile más popular de la Sierra Peruana, de origen inca. Esta danza varía su coreografía según la región de los Andes donde se practique, estando presente en toda festividad. El baile es en parejas. Sin embargo, esto es un poco distinto a la marinera. En la marinera vimos que es coquetería, es galantería, ¿cierto? Acá no. Acá el contacto físico es mínimo. Lo que se utilizan es la fuerza. Ya no es la galantería, pero sí es la fuerza. Según la fuerza demuestran qué grupo baila mejor. El huayno se practica con hermosos trajes típicos de los Andes peruanos. Vamos a ver. Estos son unos trajes típicos del huayno. Entonces, chicos, hemos podido ver las festividades, hemos podido ver el carnaval y hemos podido ver las danzas típicas que podemos encontrar en nuestro país. En nuestro país, recordemos que solo estos son unos cuantos de todo lo que vamos a encontrar en nuestro país, en la diversidad de cultura que tenemos dentro de nuestro país. Por eso, ahora yo les hago de nuevo la pregunta. ¿Cuánto amamos a nuestro país? ¿Cuánto queremos a nuestro país? ¿Cuánto conocemos de nuestro país? Para eso, chicos, vamos a apoyarnos con la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar dos festividades adicionales y vamos a dar una breve reseña de cada festividad. También vamos a buscar dos carnavales adicionales y dar una breve reseña. Recuerden que los carnavales tan solo los he mencionado los departamentos, pero no hemos tocado cada departamento. Ustedes pueden tocar cada departamento. Si gustan, pueden poner imágenes adicionales. Y tercero, vamos a buscar dos danzas adicionales y dar una breve reseña. Antes de poder terminar, chicos, me gustaría darles una tarea adicional. Quisiera que ustedes, terminando el video, puedan conversar con papá, mamá, tío, tío o abuelos. Y decirle y preguntarles de dónde son. Si son nacidos de Lima o son nacidos de provincia. ¿Para qué va esta pregunta? Para que ellos les puedan contar a ustedes las diversas festividades que realizaban o realizan en su pueblo natal. Y así vamos a poder ir conociendo poco a poco más nuestra cultura peruana. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Adiós.